El Consejo Provincial del Aceite ha logrado reunir a todos los representantes del sector agrícola en nuestra provincia y consensuar un documento en relación con el olivar en pendiente, de tal forma que se ha acordado que cada hectárea de este tipo de cultivo recibiría un total de 150 euros a partir del año 2016. Este acuerdo se ha hecho oficial hoy y ya se ha remitido al Ministerio de Agricultura. Todas las partes implicadas en el sector del aceite de oliva de la provincia de Jaén han aprobado esta mañana el informe ha realizado sobre el sector que podría salir peor parado dentro de la reforma de la política comunitaria y que entrará en vigor a partir de 2016, es decir, el olivar en pendiente. Incluir en los pagos asociados al olivar que suponga un 80% como mínimo en la explotación, que además tenga una producción menor a 3.000 kilos por hectárea y que tenga una pendiente superior al 20%. El informe ha conseguido poner de acuerdo a todas las organizaciones agrarias, Así, tanto UPA, COAG como Asaja consideran la propuesta extraordinaria para los intereses de la provincia de Jaén y reclaman del Gobierno Central su total aceptación. Pero sobre todo es de justicia. Si hay algún sector donde realmente hay un riesgo de abandono, la de abandono es precisamente el sector del olivar de baja producción y alta pendiente. Pues entendemos que es una propuesta muy sensata y que viera a paliar un poco, aunque no va a resolver ni muchísimo menos la situación, de esos olivares que están en una situación difícil y que tienen una dificultad adicional al resto para sobrevivir en estos precios de locura que tenemos en el sector. La idea es muy buena, por eso la apoyamos, muy loable, pero vemos también los inconvenientes que puede tener, pero desde Jaén nos interesa el planteamiento de que pueda recibir una ayuda adicional. Solo en Jaén hay 112.000 hectáreas que podrían beneficiarse de esta iniciativa, que sale desde la principal provincia productora de aceite de oliva del mundo, la de Jaén.